Música Vamos a regresar a hacer vlogs otra vez porque ya podemos monetizar nuestro canal Así que ojalá y le den un chingo de apoyo para poder monetizar que se nos quite el hambre Y vamos a regresar a hacer vlogs chidos gente Bueno vamos a ir a un evento allá por Parras Coahuila Estos vatos acaban de pasar por mi Y voy a dejarlo a Alan Porque apenas vamos a devolver a todos los demás músicos integrantes Para Parras Coahuila y está bonito ahí donde vamos a tocar Ya me tocó ver varias bodas, varios eventos allá y se ve chido Entonces ahí más adelante les dejamos otras imágenes Y adelante vienen estos chavalos Sí mi gente acá nos juntamos Nada más que aquí llegamos por toda la chavalada Acá es el estudio de los morros Solo que ahorita ya se van al remolque Si no el remolque estaría aquí Los voy a enseñar pero tenemos un desmadre seguro Mira Así vamos a agarrar camino para Parras de la Fuente, Coahuila Un lugar acá a las afueras de Monterrey que está chingón Ya nos vamos Gracias al viejo que nos prestó esta camioneta Este corrido se viene a gusto con nuestros compas Los de Sonora Para que nos esperen Están las plataformas digitales Próximamente va a estar Vamos a agarrar camino para Parras de la Fuente, Coahuila Un lugar acá a las afueras de Monterrey, Nuevo León Que está chingón Ahorita les dejamos unas somas de la vista Los vistos que tenemos acá en Monterrey Para que vean Muy nada más No, 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 no Pero no se reen porque yo no soy ningún cabrón Soy fresca, lo digo, y así me la navego yo Un huesquito del más caro pa' entrar en calor Con el vice en la mano Me va merca levantando Que lo esperen, ese corrido siente ¿Cómo te compas, Diego? ¿Cómo andas, hijo? Aquí estamos listos pa' jalar O sea que te lleva directo a tu casa Vamos a parar a la verga Vamos a parar a la verga Vamos a parar a la verga Mira, aquí estamos en Monterrey, Nuevo, Tinaco Vamos a parar a la verga Estamos dejando el ramo de la casa Mira, pinche Tinaco Ya bajamos el ramo, güey Ya pasamos el ramo de los acostados, güey Ya pasamos el rancho de los acostados, güey Ya pasamos el rancho de los acostados Se volteaba a grabar Iba manejando y se volteaba a grabar Iba manejando y se volteaba a grabar Y recuerda que no hay mal que dure cien años Y que Dios le da las peores batallas A sus mejores guerreros Pero pregúntale pa' dónde está Parro No te desespero Sí Es que va acá pa' acá, pa' Torreón Oiga, aquí es pa' Tampico Aquí es pa' Tampico Este, ¿cuánto va a ser? Aquí es 21 Pregúntale, pregúntale Pero que pinche aire se iba a volar bien No, pero... Para acá es pa' la parra ¿Tampico no? ¿Tampico? ¿Tampico? ¿Tampico la llarita? Joder, señor La que dice Torreón La que dice Tampico No, chon Mira, todos se van por allá Rafa, no, vamos por Tampico A ver, Rafa Un burrito De parada, pues Acá en México se acostumbra a los Las paradas O los paraderos que le llaman Y aquí está la señora Vendiendo burritos Y pedimos uno para probarlo Vamos a ver qué tal está Ahí lo calamos Ahí están los otros chavalos No es publicidad Pero es el restaurante de los músicos El Oxxo Ahí consigues todo Pero De la casa también te muestran así Burritos o tacos En los paraderos Acá estos compas venden No, pues Las frituras Ahí está el manager De nosotros Los morros Y estamos aquí Que yo solo Vamos a probar el burrito Está bien grande ¿Vamos a comer nada? ¿Sí? ¿No quiero ver? Muy bueno Muy bueno Aparte que Digo la señora que Que recién llegó hace Menos de una hora Entonces están Reciento a ellos Está bueno Está bueno Me gusta Pues ahí en ganando Ahorita les voy a los demás Y es cierto Las traiciones También me han llegado Gracias a eso Me convertí en empresario Y ahora gozo mucho Mi vida Y lo bueno Todos los frutos Estamos llegando Gente de acá Donde tocamos Lo vamos a tocar Vámonos Y sea bonito Para que Vámonos Y sea bonito Para que Vámonos ¿Cómo pa' Lolo? Que mamó En la fiesta Yo, güey Ah, tú ya no ¿Dónde, güey? En la boda Ah, tú ya no Ey, ay, boncorro Quiero ir a bajar Tenerife Ah, no, tú ya no Le dice Se crea, papi O sea Mira, da cuenta Que aquí va Mira, agájalo Rápido Rápido Yo paso una bicicleta Ah, jajajajajaja Lo, 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 lo Ah Chica, escuché algo por ahí Mira, están bien bonitos los árboles Aquí hay agua, papá Aquí hay mucha agua Y hay agua Y aquí hay agua Me trajeron los botones a los teletrotá Y ahí también los invasores Sustan A esta peste el jundío A esta peste en las nalgas Y también tienes pitillos Puta tío, puta ¿Estás por la vuelta no? ¿Estás por la vuelta? ¿Estás por la vuelta? ¿Estás por la vuelta? No sé, no sé No sé No sé Como locos de andaban buscando Pero nunca los encontraron No, no sé Y como aquel corrido A tres pasos los dejamos En mi césar tequia siempre tengo una segunda opción Oye, oye, está como guita Es el hotel Soy precavido y así me la nave Vamos a bajar todos los ¿Cómo? ¿Qué es eso? Vamos Fíjate, el hotel está como Está como vistas Pero está bonito Al menos tiene aire acondicionado Porque nos han tocado unos que En Hollywood Está bonito, está bonito ¿Qué necesitaba? Lo básico Aérea acondicionado ¿Qué necesitaba? El ropedito está vistas Está vistas, el hotel Está como para ir a Estar leyendo un libro Aquí Están fumando un libro Y leyendo un cigarro Este se ve pa' de tome un abuso Se me figura como Como un hotel de película No sé, como de Pablo Escobar Mi vida un poco cambiaba Monterrey me cobijaba Me vine para estudiar Le eché ganas Para orgullo de mis padres Y le di para adelante Y poderme superar Y me tocó batallar Pues ni un beso para estar Nunca se me olvidará Por eso, cariño Por eso hoy me divierto Y disfruto del momento Con los hombres y una banda Recordando viejos tiempos Los primeros en la familia Que Diosito la bendiga Son cosas de amor Vaya bien, vaya mal Son cosas del amor Que te hagan reír Que te hagan chorar Son cosas del amor Que ha llegado yo a tu corazón Son cosas del amor Son cosas del amor Que te voy a amar Son cosas del amor Que te hará reír Que te hagan chorar Son cosas del amor Que te hagan chorar Que te hagan chorar Son cosas del amor Cuando llegó el tecolote Cuando llegó el tecolote Calmándoles el mitote Hoy se casó el mito Y se casó el mito La coche Con un hurraca famosa La boda se celebraba Allá por la rumorosa La boda la celebraba Allá por la rumorosa Son cosas del amor 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!